Niño dios de hilo vasco, pequeñito, sencillo, tosco, silencioso, feo. No sé si encontrarás quien te dé abrigo para nacer tranquilo, no lo creo. No brillarán estrellas para tu nacimiento, ni habrá constelaciones que celebren tu pobre alumbramiento. Y no tendrá tu altar ángeles bellos, ni arcángeles con arpa, lina o chelo. Y sé que nacerás triste, desnudito, friolento, sin virgen que te arrulle, rígido garabato con los brazos abiertos. No oirás pastorelas, no tendrás panderetas. Los niños campesinos están tristes y han olvidado las canciones viejas. Y en lugar de las flautas y los coros angélicos, oirás otros nombres fuera del Evangelio. Santa Claus, el trineo, jaiboles, bicimotos, helicópteros, sueños. Compre usted por abonos, pague módicos precios, celebre con los suyos la Navidad perfecta. Maneje un Ford Galaxia, el último modelo, muñecas dormilonas, metralletas, bomberos, pistolas y fusiles, barbies y vinos secos. Una oferta especial que dura hasta en enero. Te quedará solito. Muy pronto empieza el juego. No hay silencio ni paz. Se revientan morteros y los niños explotan en gritos, humo, fuego. No llores. Te lo advierto. Es así nuestro tiempo. Si cuando todos duerman, alguien baja a tu lecho, no te asustes. Es el gato que aún gusta dormir en el heno. Recibe su calor como una ofrenda. La única, tal vez, que no hay mirra ni incienso y el oro, pues, el oro lo atesoran otros dioses modernos. Tampoco hay pastorcitos, ni corderos, ni rama de albahaca, ni luceros. Todo es artificial. Se venden altos precios. Disfrazarse de pobre cuesta mucho dinero. Recibe, pues, al gato, como símbolo nuestro. Amoroso, insensible, hipócrita, sincero. Porque cuando te veo tan triste y tan mal hecho, con esas manos gruesas y esos ojos de miedo, tu carita de nudo y ese pelo dorado y esa sonrisa mueca de dolor presentido, sé que vas a la cruz, que eres hermoso, bueno, que en verdad eres Dios, que haces milagros y quisiera seguirte hasta el milagro de quebrarte de amor como se quiebra el barro y seguir siendo Dios en tus propios pedazos para volver puntual, año tras año, en otra Navidad, resucitado. Aunque no encuentres quien te preste abrigo para nacer tranquilo, niño Dios de lo vasco. Arrodillado estoy. Estoy llorando. Yo no sé si te adoro porque eres Dios o barro o porque fue mi madre quien remendó tu mano rota de bendecir y dijo que sentías igual que el árbol y la flor y el pájaro. Por eso envidió al gato, por eterno, por su amor inconscientemente bueno, porque tiene confianza con el niño Dios feo y ha logrado un lugar cerca del cielo. Padre nuestro de barro, niño Dios de lo vasco.